Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Se va a acelerar el proceso? Porque si hay prelación, porque no es urgente, yo voy a resolver. Bueno, pues primero que nada, muy buenos días. En el tema que tú me estás preguntando, muchos actores políticos pudieran solicitar un juicio político para cualquier servidor público, y efectivamente todavía hay un tiempo después de que terminan su gestión. Sin embargo, pues sabemos muy bien que es muy complicado que los juicios de procedencia tengan un alcance y que lleguen a efectuarse, puesto que aquí en la Cámara de Diputados no se puede definir porque no hemos encontrado un consenso de mayoría, porque somos dos diputados de gobierno y dos de oposición. Entonces, bloquean cualquier acto de justicia para que sean juzgadas varias partes, tanto de un lado como para otro. Si hay también por el lado de la oposición también una propuesta de un juicio de procedencia, igual se tiene todo aquí detenido porque no se puede lograr. No hay esa capacidad de ver que estamos en un gobierno diferente en donde todo aquel que comete algún acto de incongruencia o que va en contra de los principios o de la legalidad, pues debería de ser juzgado. Estoy de acuerdo en que de cualquiera de los dos lados debería de ser juzgado, pero están por encima los intereses políticos de defender cada quien su grupo. Pero lo que decía, que no pueden captar victorias de que ya esté librando donde esté el juicio, sino que todavía tienen un año para que... Bueno, sobre todo, ¿la inhabilitación procedería en este caso? ¿O qué otra sanción? Sí, procedería, pero eso ya sería en otras instancias también la inhabilitación. Pero primero tiene que pasar por aquí. Bueno, sí, pues aquí cada quien hará lo posible y por supuesto que en la coalición estaríamos impulsando esos juicios políticos. Y esta resolución que nunca tomó la corte, porque ya estamos en enero y en abril, ellos se van y ya ves que se ampararon para que no les bajaran el salario. ¿Ahí la corte fue omisa o no le dio la importancia que tenía? Pues yo creo que está en omisión, en omisión porque sí debió de haber dado ya una solución diferente, pero yo considero que se están atendiendo a los tiempos de que ya se van cuatro consejeros, por ejemplo, en el INE, y ya los que vendrán ya vienen con la nueva modificación para que ya suman la ley, porque bueno, de por sí está en la Constitución, que nadie debe ganar más que el presidente, pero bueno, ellos son los que se ampararon, ya se van por lo menos cuatro. Pero en el gobierno federal también hay varios funcionarios que están ganando más que el presidente y ellos están también bajo este amparo. Incluso decía aquí la presidenta del INEGI, esta Graciela Márquez, que ella ha sido esperada que la corte resolviera si se bajaba o no, pero mientras están ganando. Pues yo creo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es presionar a la corte para que se defina ya y podamos avanzar también y se pueda dar ese mecanismo y el respeto a la Constitución. En el terreno electoral, el coordinador del PRI Rubén Moreira estaba haciendo un planteamiento de que se penalice con 15 a 30 años de prisión a quienes reciban dinero del narco y que por omisión o por complicidad con ellos puedan llegar a ocupar un cargo de elección popular. Además, se está proponiendo que haya un comisionado electoral y un observatorio electoral. El comisionado que lo nombre la Cámara y el observador que sea de parte del INE. ¿Esto procede una vez que ya estuvo la reforma electoral? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí es necesario ya tener mayores controles y también hacer seguimiento a todo esto que está pasando. Y sí, sí es recomendable en caso de que se compró y todo eso. Yo creo que nadie estaría en desacuerdo en que se tiene, tenemos que dejar que se involucre el tema de la organización criminal en las campañas, ¿no? Pero siempre y cuando también sean actos verdaderamente comprobados y que cada quien asuma sus responsabilidades. Pues como un poquito difícil, ¿no? ¿Qué tal? Comprobar que está el crimen organizado detrás de esto, pues porque no dejan huella. Pues esperemos que tener fiscalías que sí sigan la huella y se den a la tarea de poder demostrar también. Y quien denuncia también, ¿no? Y la unidad de inteligencia financiera. Igualmente, ¿no? Tiene un gran compromiso también de hacer seguimiento a todos estos actos que se pueden y sin duda suceden. Entonces, ¿ustedes apoyarían esta propuesta? Claro que sí. Sí, muy bien. Muchas gracias. Diputada, ¿qué opinión le merece el día de hoy la oposición presenta un recurso de inconstitucionalidad en contra del denominado Plan B de lo que ya estaría publicado? ¿Qué opinión le merece esto? Pues todavía no está publicado. Necesitaríamos ver que pase todavía el proceso que tiene en el Senado de la República después que inicie el periodo ordinario de sesiones. Y ya de ahí, pues veremos cómo está su recurso de inconstitucionalidad. Pero a mí me parece, desde mi punto de vista, muy como diputada que represento a un distrito, pues a mí me parece que siempre están en contra de todo lo que pueda avanzar para hacer justicia, ¿no? Sin embargo, ¿usted insistiría que lo que ya se aprobó, tanto en el Senado como en Cámara, es constitucional? ¿No tendría ningún tipo de vicio? ¿No correría ningún peligro de que se venga abajo? Pues esperemos que no. Esperemos que no se haya incurrido en un error. No somos perfectos. Somos humanos y a veces también hay errores de transcripción. Han sucedido muchas ocasiones también. Y en ese sentido, pues sí tendría la responsabilidad la Suprema Corte de Justicia, siendo justa, siendo justa también, ¿no? Y apegándose a la Constitución, pues determinar si es o no constitucional. Porque para la oposición todo es inconstitucional. Ahora confiamos en que la Suprema Corte de Justicia esté a la altura de la situación en la que estamos viviendo los mexicanos y lo que queremos los mexicanos. Gracias, diputada. A ustedes. Que tengan buen día. Muy buen día. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias, diputada.